El muchacho de las Américas El muchacho de las Américas Me dio dos minutos para salir de la isla Me dijo que si me veías con Marta me iba a arrepentir Ya sé, y vos le pegaste No, abuela, es el padre de Marta Entonces, ¿te tiro al río? No, abuela Muchacho ¿Te has dado cuenta que jamás has dicho si me quieres? ¿Tenés alguna duda? No Y una pregunta ¿Qué clase de leche toma? La pone muy alegre ¿De vaca? ¿Dónde es un ternero triste usted? Ven Se lo juro Usted delante de mí no toma una sola gota más Y ahora pégame si quiere Ya tiene una buena razón Muchacho Tierna Humana Aquellas cartas que guardabas en tu seno Y aquellas noches en que me perdí en tu pelo Es solo el eco de campanas que por duelo Doblan constantes por la muerte de este amor Ay, regala Dame tu suerco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Y es mi otra vida Muchacho Una película distinta Una gran comedia musical Como usted desea ver a Sandro Muchacho Alegre Dinámica Donde Sandro Lo deleitará con diez canciones maravillosas Interpretadas mejor que nunca La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Viva las ares de la alegría De este río de tu amor Mi beca está esperando por tu amor Sandro Acompañado por Irán Eori Olinda Bozán Diana Ingro Francisco de Paula Rolando Chávez Carlos Muñoz Y un gran elenco juvenil Véalos en Muchacho Dirigida por Leo Fleider Véalo a Sandro En Muchacho Tomáñado por Alegre Véalos en Muchacho Véalos en Muchacho Véalos en Muchacho Véalos en Muchacho Véalos en Muchacho